Para todos mis suscriptores, hola, levantarse temprano y hacer una oración antes de irnos a la calle y decir, con Dios me voy y con Jesús regreso, paz y amor para todos y siempre con una oración, caminando, dando gracias al Señor porque respiramos y porque estamos aquí en la vida y aguerrear, aguerrear, a levantarnos tempranito, así no tengamos que hacer absolutamente nada, ponernos a hacer algo activo, irnos a la calle, respirar, ver hacia arriba ese sol iluminado y darle gracias al Señor porque estamos aquí y ahora y porque respiramos y porque tenemos dos manos, dos pies para caminar, para correr, que bueno que no volamos porque bueno ya nos falta casi las alitas, las alitas para volar, aquí están mis alitas, ya yo me voy a volar, bye, los quiero mucho.